hola hola buenas tardes aquí saludándonos de nuestro refrigerador en canadá ha caído una gran nevada que pues muchas personas no pudieron ir a trabajar pero aquí estamos siempre conectándonos con nuestros amigos en el salvador les saluda una suscriptora desde lejanas tierras y tierras frisadas tierras pero aquí estamos les comparto un poquito de nieve está frío pero miren hay sol y como pueden ver se está derritiendo el hielo no sé si lo pueden ver ya se está derritiendo así que aquí estamos saludando a nuestra gente preciosa en el salvador los quiero mucho cuídense dios les bendiga saludos a todos adiós